que tal mi bonsaista espero que te encuentres muy bien este vídeo es la segunda parte de la serie de cómo hacer un bonsai desde semilla me estuvieron pidiendo ya mucho la segunda parte y aquí por fin te la traigo así que comencemos con esto muy bien mi bonsaista antes que nada te recuerdo que si no has visto la primera parte de este vídeo te la voy a estar dejando aquí abajo en el primer comentario y también aquí arriba en una de las etiquetas te recuerdo que en este primer vídeo yo sustraje un pequeño árbol recién germinado de mandarina y éste lo trasplantea una maceta individual para comenzar a trabajarlo como bonsai en este caso en este vídeo vamos a ver la evolución de este árbol y vamos a ver un segundo árbol que se le sumó un segundo mandarino recién germinado ahora aquí tengo dos árboles de mandarina recién germinados los cuales cada uno tienen una altura aproximada de unos 10 centímetros tienen unas pocas hojas y ya sus pequeños troncos están comenzando a limificar o a producir corteza aquí primero te muestro uno y ahorita más adelante en el vídeo te muestro el otro ahora bien hago este vídeo para señalarte algunos detalles muy importantes que tienes que tener en cuenta cuando haces el cultivo de un árbol frutal desde semilla en este caso el árbol frutal de mandarino esta es la especie que yo estoy cultivando pero esto que te voy a decir es aplicable a cualquier otra especie de árbol frutal y bueno entendido este punto observa bien como yo tengo este árbol observa bien los detalles porque ahorita te voy a estar mencionando los detalles cruciales para el cultivo de este tipo de árboles como ves tengo este árbol cultivado en un vaso pero este vaso como ves tiene si el cierta altura este vaso es bastante hondo y esto tiene una muy buena razón de ser los árboles que son germinados desde semilla suelen tener una raíz grande una raíz principal llamada raíz pivotante esta raíz pivotante se extiende bastante en el suelo alcanza bastante la profundidad en su hábitat natural y es la que ancla a los árboles al suelo ya que estos árboles provienen de semilla estos árboles cuentan con esta gran raíz pivotante la cual tendremos que trabajar poco a poco en consecutivos vídeos y justamente por eso ya que yo quiero que desarrolle mucho más raíz aparte de esta raíz pivotante que luego tendré que cortar poco a poco yo le ofrezco a este pequeño árbol una maceta en este caso este pequeño vaso de plástico con bastante profundidad para que tenga espacio para que se desarrollen perfectamente las raíces ya que en esto va a radicar que crezca por su parte aérea recuerda que por parte aérea me refiero a su tronco sus hojas todo su follaje ya que recuerda que el árbol tiene que estar equilibrado de ambas partes si hay mucha raíz aquí abajo entonces tiene que haber un tronco grueso acá arriba y también mucho follaje muchas ramas y esto lo que queremos conseguir ahorita estamos engordando estos árboles ahora bien probablemente a simple vista no alcances a percibir en qué sustrato están sembrados yo en este caso estoy utilizando turba rubia o también llamada pit moss que esta es una turba ácida que se utiliza como sustrato para germinar semillas también algunos lo utilizan como sustrato para plantas carnívoras este es un sustrato que se hace a base de la descomposición del musgo sphagnum el musgo sphagnum es un musgo canadiense que también crece en algunas zonas de eeuu allá en carolina del norte este musgo tiene la tendencia de absorber enormes cantidades de agua puede almacenar enormes cantidades de agua este musgo gracias a que la almacena de forma natural entre sus tejidos ahora bien yo estoy utilizando este sustrato porque es un sustrato estéril entre comillas porque contiene mucha materia orgánica prácticamente está hecho de materia orgánica pero este sustrato está perfectamente esterilizado no contiene algún pequeño animal hongo o algún otro microorganismo que pueda dañar la planta joven que nosotros recién germinamos por eso es que se utiliza tanto en los semilleros ahora bien tú no necesariamente necesitas utilizar este sustrato yo lo utilizo porque es el que yo tengo y es el que mejores resultados me ha dado pero tú puedes usar fibra de coco perlita cualquier otro sustrato inorgánico que puedas mezclar y así crear tu propio sustrato que sea esponjoso que retenga agua pero que al mismo tiempo también drene recuerda que en estos primeros días o primeros meses de vida de una semilla es crucial que se mantenga perfectamente por lo cual si nosotros le aportamos un sustrato de calidad que no que esté perfectamente esterilizado y limpio entonces nuestra semilla nuestro árbol recién germinado no enfermará y podrá crecer perfectamente ahora bien algo que también habrás notado aquí que en la parte de abajo e incluido unas pequeñas piedras estas piedras son tepojal también es un sustrato inerte que no aporta nutrientes por sí mismo pero que sólo me va a servir para el drenaje para que no se encharque el agua como ves aquí lo he puesto en su parte más baja esto para que el agua no se encharque ya que el sustrato que tengo aquí arriba almacena bastante el agua y lo que este sustrato ya no alcance a ya no alcanza a absorber pues lo desechará y podré verlo aquí en estas piedras y por supuesto este vaso está agujerado siempre tenemos que incluir agujeros de drenaje para que el agua excedente salga perfectamente ahora bien mi bonsaísta antes de terminar te voy a dar un tercer consejo para que puedas mantener perfectamente tus árboles frutales recién germinados siempre partiendo de la premisa que estos son árboles y tienen que ir en el exterior pero recuerda que estos vendrían siendo como árboles bebés son muy delicados por lo cual tampoco vayas a querer ponerlo en el sol directo porque se va a deshidratar sus raíces no se han desarrollado lo suficiente para poder tener un almacén de agua y entonces puedes deshidratarlo siempre con árboles pequeños hay que cuidar a pesar de que sean de exterior siempre hay que cuidar que el sol no les pegue tan intensamente para evitar una deshidratación ya que esta es la principal causa de muerte de las plantas recién germinadas y bueno tomando este tomando este punto en cuenta voy a dejar el vídeo hasta aquí espero que esta información que te he dado te sea muy útil recuerda que cualquier duda o pregunta que tengas puedes dejármela aquí abajo en los comentarios y yo te responderé con gusto y por supuesto te recuerdo que si no estás suscrito aún no olvides suscribirte a este fabuloso canal para que no te pierdas la información que comparto contigo cada semana así que espero que te vaya bien y te veo muy pronto en un próximo vídeo hasta muy pronto y vamos ahí está